Cuando llegue el año que se va de mí, cuando llegue el año que se va de mí, vengo de pasar lo que voy a insistir, vengo de pasar lo que voy a insistir. Vengo de pasar lo que se la perdí, vengo de pasar lo que se la perdí, pero que te lo bueno, no te lo bueno. Vengo de pasar lo que se la perdí, vengo de pasar lo que se la perdí. ¡Olé! ¡Mira que cumpleaños también! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!